Sobrenatural 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 Eres Dios sin igual Como del cielo y mar Sobrenatural Ay, mi corazón mío, por tu Dios. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos, de Dios, de los amaneceres, Dios. Es sobrenatural, en la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre dentro de Dios. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Dios de mi vida eres Dios, siempre dentro de Dios. Nuestra tierra sana hoy. Sananos, sananos, es el glamour de este pueblo humillado ante ti. Sananos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrado ante ti. Sananos, sálvanos. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. ¿Cómo está el glamour? ¿Qué tal estar? Se va a meter aquí, se va a levantar y ha visto a los militares. No, ella pasa, ella pasa, ella no pasa, pasamos los dos juntos con él, entonces después que sale de la rueda, tiene que arrastrarse hasta salir allá, sigan, salen corriendo Fórmese bien Ani, un brazo de distancia En orden, vamos, sigan Ahí andela, ahí andela, andela Cuidado Y aquí vamos a doblar hacia la izquierda, ok, como ustedes vienen aquí, aquí va a estar otro, acá va a estar el lado de los emociones, ok No me soltarás en lo alto, en lo alto, no, no No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás ¿Cuántos pueden ser un fuerte amén a eso? No me soltarás, Dios, que se acerca, el que busca de ti No, Dios, al buscar de tu amor Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Y viviré Viviré en los escudos sino que a ti Y no te miraré Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está Dime De quien te miraré De quien te miraré Canto fuerte No, no No, no No, no No, no Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela, y tú verás que su amor se encuentra donde estás Vuela, vuela, y tú verás Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearan? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionaran? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? ¿Tú piensas que tu mundo se derrumbará? Quiero llorar como una vez sintiéndose incontente De todo lugar los perdidos vendrán en libertad a ti camarán Llevaste la cruz, moriste y vivo estás Mi Dios, a ti mi vida te daré Enviaste Jesús por mi salvación Por la eternidad en ti tengo perdón Busqué la verdad y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré Desde que nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Es una generación apasionada Es una generación que está hambrientada Son corazones que están desesperados Por su palabra, por su presencia Y queremos mirar, su poder y majestad Y queremos oír, el estruendo de su voz Hay una corriente que no se puede parar Es el río del Señor Hay una voz que no se puede callar De su amor quieren cantar Es una generación apasionada Es una generación que está hambrientada No le des espacio a lo negativo Aunque pronostiquen días de mal tiempo Si has sido un polluelo que cayó del nido Expande hoy tus alas y remonte el vuelo Tú naciste para ver las cosas desde arriba Conquista las alturas, piensa positivo Renueva hoy tu mente Pues la sangre de Cristo es vida Hay victoria segura en Él Es tu piña Desde chicos aprendimos De querernos como hermanos El fútbol y las caminas De los buenos y a las malas Es un desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes Entre las paredes de esta suciedad Sin encontrar fiel amistad Que bueno tener amigos como tú Que no esconde la luz debajo de un cajón Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar Cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi vergüenza